Hola, mi nombre es Laura Arenas, soy de la Escuela de Hostelería de Girona y os voy a preparar texturas de foie de rape con los cinco sabores. Para hacer este plato necesitamos hígado de rape, almendra tostada granulada, unas hojitas de escarola para decorar, las pepitas de un tomate verde para el gusto umami, manzana gran smith para dar el toque ácido, unas anchoas para dar el toque salado y un poco de moniato para dar el toque dulce. Lo primero que vamos a hacer es la crema de moniato, ponemos un poco de agua y un pelín de azúcar. Y esto lo ponemos a hervir durante 15 minutos, 20. Una vez pasados los 15 minutos, la trituramos, que coja textura no muy densa. Esto lo reservamos. El siguiente paso será secar las anchoas en el horno. Cogemos las anchoas, que estaban en aceite de oliva, las ponemos estiradas y las metemos en el horno a 180 grados, unos 10 minutos, hasta que queden secas totalmente para hacer un polvo. Una vez coge la textura de sal, bueno, ya está, ya la tenemos. Lo dejamos aquí, lo reservamos para el final y ahora vamos con el rape. El rape, bueno, uno lo vamos a hacer con papel film. Ponemos el rape, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y ahora lo que vamos a hacer con el film es un rulo. Lo enrollamos. Le hacemos unos nuditos aquí al lado para que no se escape. Y lo meteremos en el horno a vapor, a 100 grados, unos 30 minutos. Una vez tengamos esto, bueno, yo personalmente le he hecho unas gotas de brandy para dar ese toque al foie de toda la vida. Y vamos a triturarlo. Bueno, este es el resultado del triturado, del hígado triturado. Ahora lo pondremos en un molde y lo meteremos al horno a 160, unos 10 minutos. Vamos a ponerlo. Lo llevamos al horno. Esto subirá un poco en el horno. Este es el resultado del último, del laro triturado. Queda textura esponjosa. Le hemos hecho un cortecito para que aguante porque lo queremos poner de pie. Y este es el otro resultado del foie verdadero, el entero, que ha quedado completamente compacto. Y lo hemos cortado así, en forma de cuadrado y otros más pequeñitos para decorar. Ponemos una base de crema de moniato. Un poquito de polvo de anchoa en el comienzo de la salsa. Unas pepitas de tomate. Unos cuadritos de manzana Granny Smith. Ahora pondremos el hígado. El mousse. Pondremos un poco de almendra por encima. Pondremos el foie, la terrina de foie. Y otro pequeñito. Un poquito de salmaldon. Y la hoja de escarola por encima para darle el toque amargo. Y eso es todo. Ya lo tenemos. Texturas de foie con los cinco sabores. Entendido por encima para los cinco sabores. Entonces, vamos a ver. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entonces, vamos a ver. ¡Buenos días! Késar.